No, aquí está fresquito, lo más de bueno. Aquí está fresquillo, fresquillo. ¡Miguel! ¿Qué se dice? No. Está full, creo. ¿Qué se dice, parcería? ¿Cómo vamos? Dale, dale. Entre, entre. No me van a aparecer el otro. ¡Oh, Iván, cupí! ¡Ah! ¡Ah, Iván, su uno! ¡Uy! Vamos a ir ahí, va. Pues, Timoteo, ¿qué le pasa, peces? ¿Qué le pasa, pecesito? ¿Qué le pasa al pecesito este? ¿Qué le pasa al bokeh, mamita? Este mínimo tres pollos. Eso espero, porque ayer no hicimos una poronga. ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos que hoy sí los va a matar todos, John? Hoy sí, hoy sí. ¡Ay! Nadie, solos. Yo juego con esta arma, ahí verá. ¿Cómo es el de hoy? Esa es la que tengo aquí cargando, ya. Mira, es lo primero que me encontré aquí también. Mira, que es que... Ese otro es un... Ese otro es un mocho ahí. Para hacer boya, ponemos a poronga de este caso. ¿Cómo para hacer boya? ¿Cómo es esa romper hortos que da mierda? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo la destiro a la algo? ¿Qué tal? No, 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 no. ¡Esta está! Ah! Tú me gustas más. Ya lo sé, pero que ya lo sé. Ya se cambió el centro propio, ya. ¿De qué? Se cambió el armito. No, me puse un car. El Arminius. El Arminius está ahí. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un 3M4 pero no me lo llevo Acá le voy a dejar a la mira al lado de un cargador Ahí estoy fulleta Listo Estamos ready Le damos otro pincito porque los moscas Pero es que es la porra, habrá que echarle muchas balas Ni tantas Pero con 300 me alcanza Si Bueno no es 300 yo creo que si Bueno Entonces a por ellos A ver, ya llevo el frasco, santa sávana Sucura ya Ah, lo he encontrado, que levantaron el zumo Ah, más No he encontrado ninguno No sé de AR, no me sirve Ni me gusta tampoco Silenciadores Ey, ya le fueron alto de amor a la última publicación que dice gente ¿Ya tiene mochila del tren Lupe? ¿Qué marca usted ahí? ¿Un humo? Ah, no silenciadores Díganse que era DM DMR, pero no tienes Humos no vi Yo llevo dos o tres No vi más Hija, hola ¿Cómo está mi niña hermosa? A Isa Montoya le gusta el directo Cara de gato Y pa' qué huevón Si ese no es Te amo más hija mía Te amo mucho más Ya llevo Ya llevo No pasa nada hija Ya está con Lupe Pimpín está con Lupe hija Oye No sé triste que no me gusta Un perrito La hija que le Pusieron la inyección Para dormir hoy O ¿Sí? Ajá Dame un cuchito Pasa nada Más bien dígale a la mamá Que le muestre el perro Que algún día Te voy a regalar Le muestre la foto Y verá Bueno Si no silenciadores De ARP ¿Qué hay? En este mapa No salen de esos Por montón Sí ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que no quieres? Estaba ahí parado Esperando a esa rata ¡Ay! ¡Me vengo ahí! ¡Me pegaron! Ok, Nen Y los otros ya Espérame por Ok, fue por ahí El del frente Viene, viene ¿Dónde? Marque, marque Por acá Lo escucho por fuera Ah, ok No, marica ¿Tienes la diabla más mala o qué? Ah, está con la red de diabla De que no llore, amor Se me parió ¿Dónde está escondido, pues? ¿Dónde está tirando Allá abajo? Ah, ya lo oí Arriba Por la casa Ya lo oí Ya lo oí Ya lo oí Ah, pero hay otro ¿O qué? Ahí viene el pegado Alfredo Chaparro Le gusta el directo Cara de gato Lo que dijiste De todas las parteras Es que nos Escondemos por acá atrás Yo pensé que ¡Ey! ¡Ah, no, papi! Y a través de ahí Empezamos con los raribis ¡Nah! ¡Qué asco! ¡Ey, don Alfredo! ¡Ah, es que hay varios ahí! Ya vi el otro Son tres Tratar de conquistar el mundo Pinky Dele Esos tiros Así como con Como que si las Oiga eso Como si las balas Lo siguieran a uno Óigale ¡Nah! ¿Qué gente recuerdo que Ah, pero si es Están arriba Están arriba No, no, no ¿Se consiguen a uno Con calor o qué? Dale por atrás Dale por atrás John, dale por atrás No, no A mí no me gusta Por detrás Qué manica Esa no Sí, dale por atrás No, no No, no No, no 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 Que bueno maricabote, hombre, pero nada Están arriba, están arriba, escóndame la casa de la casita Por ahí de acá Pero él le robó una cosita, agarra, 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 agarra el primer Están por acá Ya, ¿sabes qué? Esa pelea no es de nosotros Vamos a ver eso Abrámanos, abrámanos, güey Vienen dos tiras dando en plomo Ya hicimos el roto ya Mira, mira, mira ese maricabote acá al lado Uy, que enteras de humo ahí Oiga eso Eso hija, ánimo pues No esté tristecita que no me gusta ¿Había la foto del perro que le maté a la mamá? Eso mami Mátate a ti al piscina Mátate a ti al carbaño, dale Eso hija, gracias por ser la estrella Te amo mucho, no esté pa' aquí Hola, hola, Lupe ¿Qué pasa, pues? Lupe No, estamos en partida, pues ¿Cómo vamos? Ok, ya casi Uy, pica adelante, John Métase, métase pa' el monro Jajajajaja Con un nivel Ah, pues le llamamos full derecha No pasa nada Necesito un casco Tres, tres cabezas Otro, basura No, que esto está más luteado aquí No Tengo... El del dos lo llevo como si fuera uno del uno O sea que no hacemos... No hacemos nada No, no Puede salir la foto, Paul Para que vea ese Porque vea ese demonio Uy, un... Perro que... Cachorro, que cuento un ternero Así de grande Buena muy buena, ¿no? Sorpresa, sorpresa, amor Sorpresa Ya la vi, ya la vi Voy a correr derecha, John Voy a correr derecha, John Sorpresa, perdóname Y de corazón Si vamos a jugar, jugamos sin Sin esas aceleradas Que le da a nuestro hermano Suavecito Eso, así suavecito Y no como mucha paloma Que puedo, me tiene así tan acelerado Y tú, aquí Voy a buscar un casco, John Que voy a entrar aquí a esta casa A ver si hay algo A ver si hay algo Si Si Yo voy a cortar mano, no puede correr nada Esa arma pesa mucho Creo que voy a correr sin arma ¿Qué, hija? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué estás así hoy O le querían? Para que se le haga Esa es la mitad Avante, avante, avante Qué bonita, caballero Qué bonita Muy bien Sí, puta Esa arma hay pega Esa arma hay pegada Y pasito, güey Me pegaste tres tiros Con esta Y tú No, no, no ¿Qué? Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no he encontrado Ni un quixito ¿Qué fue? Tiene que otro manos Y vino a hablar mucho Basura esto Vamos al buque una vez Después va a estar llorando Que salgue Yo soy el streamer Un beso Estos manes tienen que venir Los que cayeron allá Hay que pushar a estos Estoy en partida Estoy en partida todavía Yo estoy vivo No, no, no No me aparece Ah, no, no me da No me da No me da No me da Bueno, lobby pues Lobby, lobby, lobby ¿Cómo? Yo tengo una granada para matar Me dan de una bombita Tengo bombita Acuéstese por ahí Osvaldo Muñoz Rodríguez José Pineda Josué, Josué Gracias ahí Bienvenido Gracias por online Muñoz Rodríguez Le gusta el directo Cara de gato Te va a matar Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Guerrero Salí al lobby Salí al lobby Sí, hermano Pero dale, más rato Muy intenso Oí Me han salido No, hombre Muerte Está hoy Te fue pececito Sí, fue porque no regaño Muerte Este, pues ¿Quién tiene esa aguja, man? Ey, ¿Quién tiene esa aguja, porfa? Sí, broma Es para caráquil Bien ¿Qué me ha pasado ahorita? Pochinki Ah, qué pereza Ah, nene, el ángel No, mentira Es bueno Marquen Mira, la misma ruta de ahorita Para la misma Sí, llegamos ¿Hasta ya? Sí, la misma ruta de ahorita ¿De cuándo ahorita, John? Ahorita estábamos En este mar ¿Cara quién? Se fue la igueta Y fue chicle luz Nada más de eso Listo, viene gente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿De qué parte cae? Ah, la gente Acá para la izquierda Caen, caen un tilini Un tilini y poquito Un tilini y un pelito Cayeron con Al lado de la muerte Como siempre Buscando al Pokémon Del grupo Y a cama izquierda Cadieron al otro lado Y a cama izquierda Cadieron al otro lado Lo manquéaste Vení, vení, me va a arrematar En la esquinita, en la esquinita ¿Cuál esquinita? Ah, ok, ok ¿Tiene otro? No, 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 muerto ¿Tiene oscuras? ¿Tiene una mochila o no? ¿Cuánto faltan? Uno, ¿cierto? Uno, tres, no lo escucho Falta uno Marte, ¿tiene gente o no? Marte Cayó de golpe el que bajé Ah, ok Migue bajó uno, ¿cierto? Migue Sí, 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 sí Bajé uno Ah, entonces ahí están los tres que callaron Pero ahí en el campo creo que yo Venga Necesitamos salir rápido Ahí viene la zona Ahí, venga Y manos, también Oh, no, no, ya, 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 ya Eh, necesito que sale Tengo un equipo, tengo Dice una ampliada de SMG Ahí en mi marca hay una por 3 Uy, si no vino la zona En serio Ah, vea, se murió También tiene otra de 3 acá, güey Qué novedad, no es muy muerto Ah, un calcito Un calcito, para hacer mucho, pues Bueno, nos fuimos Nos fuimos a la versión Uy, hasta con misil Andamos por allá Una empuñadora No, ya vi una empuñadora por ahí Ah, la mierda, esto ya está a nivel bajo ¿Qué tal, pichos? La ropa derecha Vamos zona Saliendo Vamos a mi zona Ojo a la derecha Estoy mal ubicado Que están haciendo presión En el pecho ¿Estás viendo uno por acá? Dos por mi marca Me voy a disparar Me tiran a tir ¿Le disparo o no le disparo? Lo dije Ocho, malo, pero es malo Hay que subir por ese mal Son dos, son dos, son dos Dí las que son dos ¿Dónde? Estoy arriba en la colina Mordero Mochila del 3, ¿dónde estoy yo? Mochila del 3 Lo hizo, Soto ¿Quién se dice? Aquí está disparando Eso está fuera Silencio Aquí tenemos uno a muerte Lo vi, lo vi Lo vi por allá Por ahí, por ahí Va subiendo por la piedra Va subiendo por la piedra Soto se demoró hoy Lo voy a encontrar El 4 de frente Aquí, aquí, aquí Aquí Tengo más poder Tengo más poder Tengo más poder Tengo más poder Miki Te crees que en la montaña Hay uno escondido Ahí vamos a ver Muerte, pero avance, papi Avance Sí, aguante Estoy viendo a la izquierda Uy, está esa basura De atrás, no lo veo Qué tonta Que no lo visione Se metió a esa basura Te marca Porque habla tanto Fuerte, no hablé tanto Mano, que yo necesito Escuchar los pasos Weón Me viene el de atrás Se fue yo Mira si se fue No, ahí está Ahí está, ahí está Apuntando Por abajo Tiene, viene el cabine Está ahí, está Está ahí, encima Pero ya no lo paro No No Madre Ay, Diosito Bendito Pero no muerda No sé por qué Se queda Co Estoy diciendo que venga Para acá Y se queda Ahí Fuerte No hable tanto Mano Que no deja Espechar los pasos En serio Cuando estemos ahí Peleando No hable tanto Weón Lo coge una habladera Yo no sé por qué Sin necesidad Pero es que aquí Necesitamos escuchar Los pasos Para poder que Saber Papi Papi No lo sacaste Un poquito No se murió El milpín Papi 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 Migue, ¿qué pasa con la motivación ahí? Tantas noqueadas Todas las ratas lo cogieron a Migue en esa partida en Caraquín Pero estoy haciendo más daño, ¿no? Sí, va a haber mucho campero ahí también Sí, parece No, además la altura Nos gana Ahí No, pero es que muerte Con esa narración Parece a William B. Nascua, weón Ah, pero no, los cascos sí los voy a cambiar Estos casquitos son regularcitos más bien Ni yo que tengo unos club dos, ¿no? Estos, estos no Estoy mirando ahí uno, sí Pero ahora lo encuentro por unos races que barracuda Abraham Linares Abraham Linares le gusta el directo Oh, yo voy hasta la cerradera Yo voy hasta acá Sí, esa mierda está muy lejos Hola, che, ahí de pelado Y muy bien, gracias a Dios ¿Cómo estás? Cállate, muerte Sí, llega, se tiene un pedito y llega hasta allá Sí, me meto un volador por el orto y llego Y para avanzar más Cuando traquete los tres Llego el... Ojalá que no se le baje la luna Bastura, cua mío, tómalo, pío ¿Esto, marica, tiene... ¿Cómo se llama la compañía de la costa? ¿Ale interrapidísimo o qué? No, cable cari ¿Cómo es que llama la... Tele cari? Eh... No, no viene nadie, basura ¿Colo, no? Sí Y caigo que si encima hay un 24 Nada Pila de la corriente a Lupe No, yo no quería caer ahí tampoco Está muy lejos, acá acabamos el sonito, eh Está muy lejos ¡Pállala! Ya vos, eh... Lupe, acá hay un 24 Espéreme Le mermo de volumen a ustedes, por qué Bueno, sí, viejo No habla... No habla mucho Ah, y usted, qué huevón Que no habla y no, ¿quién narra? Güey, padre, este hogar está muy caro Claro de cosas Bueno, yo estoy looteando de acá y ya estoy casi ya ¿En la zona? No No Vea, ahí me he encontrado 4, 24 acá en este hogar ¿Cómo? En serio, en serio Está súper homina No, 24 Increíble, pero es cierto Me cogí la mira este El muerte es Gacy No digo nada porque está en el nombre lo tiene este mago Otro, vea Pochila, el 3 aquí, John Ah, esa sí no la tenía, ¿no? No, no ¿Qué tiene empleado? ¿Qué tiene empleado? ¿Qué tiene empleado, R, John? Ampliado, ampliado, si necesito rápido, ampliado Ah, bueno, suelte una ampliada ahí Ahí la marca está Ya está me viendo mientras tanto Yo ya tengo Ustedes sí, manos Por montón Por dicho Necesita la de Sheva La de la diosa hindú Que tiene como si en manos Un poquito Llevo ya Un cuarto poquito por acá A ver Que encontramos Otra mochila del 3 El panito está en el disco Sí, acá hay una mochila del 3 Sí Otro 24 acá Cuando llegas estoy Voy por allá Ey ¿Van a terminar de lootear, muchachos? ¿Mochila del cuánto tienen? ¿Del 100 o qué? Ok Porque llevo una por 3 Apenas yo Bueno, vamos a izquierda Ok Romilicos Gamer Lounge Te gusta el directo Uy, Romilicos Gamer Lounge What the fuck Excelente nombre Bienvenido Gracias por el like Excelente nombre Pues no lo voy a poner Oh, yo por ahí No vamos a salir de zona Oh, no Vamos aquí por todo Por allí Por esas casas Por mi marca Por ahí Ay, no te lo creo Aquí como que no sale Uy, tía No No, no No, no 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 Ah No No ¿ Invito Amar h ¿Qué le gustó, John? ¿A qué no le subió? Aquí está su arma, maldingo manco. Bien, vertical. Ok, ok, ok. Ay, bien, sí. ¿Quién me le estará disparando a mi carrito? Otro que la muerte que ya puede ser muy allá con ese buggy. Y me tocó el chaleco hasta el rato inmundo. ¡Hátelo! A mí de muerte me toca el chaleco y se va para la murición. Uy, mira donde se derró. Silenciador de AR acá porque me necesito. No, un beso para qué. Otro AR aquí, John, me va a hacer los regalos. Eh, aquí hay un car. Sí, no tienen muchacho. ¡Muerte! Oye, porquería. ¿Por qué me cogiste el carro? De huevo. ¡Uy! Migue, qué silencio, Migue. ¿Qué pasó? Uy, estaba haciendo una llamada. Ah, ok. Pedí mi cena. Apenas. ¿Y qué pediste? Acá en Perú hay un plato llamado pollo a la brasa. Ajá. Y pedí eso. Aquí también comemos pollo a la brasa. A ver. ¿Quién no ha comido pollo a la brasa? Delicioso. A la muerte, a la muerte lo comen a la brasa para arrazo de pollo a la brasa. Eso sí que es que del que queda así como quemadito es el mejor. Vamos a comer. ¿Conoce el arroz chaufa usted? Sí. Ya, con eso. Y papas. Como los argentinos. Los argentinos comen re tarde. Es que acá hace 20 minutos acaba de pasar una torrencial lluvia. Yo antes, si no me cuesto bien lleno, no soy capaz de dormir. No, pero es que no hay hueco. Está pipa, no es grande. Ah, se llama motor de R1. Super cargado, sí. Volví a cerrar. Aparte va a ver, como va looteando, calladito, calladito. ¿Cómo? Almadilla, almadilla. Ah, yo ando buscando, pero de una. ¿Cómo? Ah, por seis. Aquí me hace falta mira. Yo, yo. Como por ahí. ¿Cómo? Enrique Sierra. Claro que sí, bro. Ya te compartimos el Discord. No pasa nada. Dame chance ahí. Oja, gente fue. Espérate. Vamos a morir. Enrique Sierra le gusta el directo. Ahí está, güey. Mira esa hueva. Vamos a hacer lo posible por empezar. Vamos a hacer el pollito en este. Ok. Cuando nos toca correr así tanto, tanto. No me da buena espina. No me doy nada. No me doy nada. Ey, bro, gracias ahí por el falo Bienvenido, bienvenido Esperemos que sea de tu agrado El contenido Y las partidas con estos manquitos Ojo ahí en esos hangares, muchachos Tranqueta Eso es, lo escuché demasiado cerca ¿Dónde estará? Primera izquierda también Eh, ¿no es esa tanquita? Avance, avance Johnny y Mickey Esto es así, en lootear Mochila del 3 aquí Vertical aquí Falta poco Fuerte, ¿hay algo por ahí o no? Marcelo Marote Marcelo Marote Le gusta el directo Gracias Marcelo Ey, no se separen Johnny y muerte están separados Hay que ver si viene gente de atrás No creo, güey Ya no se hubieran llegado de hangares ¿Qué pasa con la gente? Faltan 12 Muerte por ese lado No, muerte sauri Derecha, Miguel Derecha, Miguel Derecha, Miguel ¿Qué? ¿Tiene gente de muerte? No Pasó un carro en policía Despacio por acá Pasó un carro en policía Despacio por donde Sí, ahorita están en matando A todo el mundo acá Antes de la madrugada Quemaron A ver, uno, dos Dos carros Uno estalló Otro encontraron una bomba Pero Detonaron controlando Y el otro carro Sí, se quemó Aquí en Esmeralda Hoy aquí Acribillaron un UPC Gelber o Valle Y hicieron una Atentada En un municipio Veo gente acá Márcale Sí, sí, sí Me parece ver gente ahí también Güey, ya no lo veo Está tirado ahí Gelber o Valle Le gusta el directo Gracias Gelber Gracias Somos Gelber Se fue, se fue, se bajó Se bajó Está bien la cabañita Aquí Salió Por acá Uy Estamos Por la izquierda Uy Tengo que ganarles Tengo que ganarles Nosotros dos A la guerra ¿Dónde van? A paliar Pues ¿Pas qué? Si tenemos la zona Muchachos Ítete Si Venga Venga Más No se los ven Oye No hay otra piedra Marisco Tienes que ir pegando Al color Y uno Tal pa' cual Tal pa' cual Es Pégalo Pégalo Miro quítate la piedra Pa' quitársela Y Pégalo Pégalo Aquí 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 Sáquese Que quieto Son dos Son dos Son dos Ah Eso ya veo Me voy a kill En el mall Hay otro más izquierdo No lo veo Está por ahí Está por ahí Zona El disque ¿Dónde? Ahí Marquenlo Marquenlo Ah ya lo vi Diva tiro Diva tiro Diva tiro Decoge la zona De nuevo Murió la zona Creo Por ahí Acá estoy Por ahí Por ahí La caseta creo Vio o no La caseta Pee Ay Están por aquí Están por aquí Están por aquí Arribes Son dos Ah es uno solo Uno solo Es uno solo Go 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 Debatero Marquenlo bien Ya lo vi Está con gilis Woohoo GG La granada se la tragó Pero mejor dicho Como si ya estuvieras tragando Ya saben que Que milagro que la zona nos favoreció Un kill, un 0 kill 0 kill, 0 kill, 1 kill Ya más trabajo en equipo ¿Por qué tanto Fragmente ya es con esas otras ¿Para qué es eso? Bueno vamos por el otro pollo Hoy sí Hoy sí primer pollito Ahí sí Ahí sí vieron que era uno solo Y ahí sí se mandaron todos de montoneros Ahí sí Gracias Marcelo ¿Y desde dónde nos están viendo? ¿Desde dónde se reportan? Y se mantenía grosa Donde nos hubiera cogido mal parado a todos Yo les digo que nos mata Sí Bueno marquen pues muchachos Ahora sí hay Hoy sí hay motivación Con ese Con ese primer Con ese pollo ahí Parque Parque Ey Le sacaron el carrito a John B En el estudio Estudio Ey Podemos irnos ahí Nunca nos hemos tirado ahí En el estudio Al salir del avión Un saludo ¡Sexy! Mucho, se llama en un horario familiar todavía ¿Por qué se va cuando saca en el carrito? ¿Por qué se va cuando saca en el carrito? Si se dieron cuenta, el dólar a 5.000 aquí en Colombia es una belleza, ¡qué lindo! ¿Está imaginando el dólar llegar a 10.000 pesos? No, aquí vámonos ya ¿A qué hacer? Un dólar a 5.000 Un dólar a 5.000 pesos colombianos, imagínense Háganme en el cochino, por favor Si no está devaluada la moneda aquí ¿Es harto o poco? Harto, ¿no? Ah, demasiado Ah, ya son soles, ¿cierto? Sí, sí, nuevos soles ¿Cuánto es que vale un dólar? ¿Cuántos soles? Un dólar ahorita está 4.70 ¿Cuatro soles? Más o menos ¿Qué diferencia? Bueno, están todos para tirarnos en estudio Hola, hola, muerte de John Más bueno Más bueno Hay uno, hay dos Tres, cuatro Listo ¿O falta Bitcoin? Es decir, en una M4 me dicen porfa PASI ¿Qué pasa es que? ¿Ah estoy rejectado? ¿Qué pasa? estamos en zona pelea Lupe si vamos a pelear 24 y la M4 bajando la culata si miran dos mires del 4 y mi marca ahora empuñadura 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 hay uno con skin bot no son uy quien luteo aquí ya ya no se luteo aquí eh pero en que andado ahí mijo en R6 o que puta no sobró por ahí una bocacha o algo acá hay reencompetador te diga hermano no quiero ven otro ay salgamos de aquí ya vamos a ponerle emoción a esto que le hace falta que le hace falta John que le hace falta muerte que le hace falta Miguel que le hace falta bien empleado estoy buscando un carrito que no encuentro y que me traigan mi drop que viene de una moto en contra de acá vamos vamos hay un buggy pero no leoncito no lo estamos aquí o que a mi marca por ahí cayeron los drops ey que es esa imagen donde va a caer en eso what ah bueno a esa muerte no mira donde se fue muerte que no 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 Asi vamos Paramos aqui delantico o que? Silenciador de ARI, mira por 4, vertical, que mas hay, de todo un poquito, si alguien tiene llavecita en la hora porfa Ahí esta marcado, si no lo cogió Miguel, se acabo la magia, como decimos? Se la agarraron Por que no convirti el carro? Ah, por que en ese no tenemos skin todavia Miguel lo agarraste todo el silenciador Si, 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 si Ampliado de AR muchachos ahi Hay empleado de smg por ahi Uy, creo que viene a esas casas El weon ya me asusto ahi Rápido Creo que aca habia uno Aca esta el lupes Si Ok El salvador ha ampliado po Ah, aqui hay otro poe Va a sumar tp Y dejaron el c4 Vamos Vamos a buscar Vamos a buscar gente Vamos a buscar gente Aca esta el carro en que llego Marta, vamos a buscar people Cogite el c4 Ajá Miren el nomada de John, hey vamos con John, vamos con John, y que Si No nos separemos Yo no se como le rinde tanto a John Que hace que esta de arriba en la casa conmigo y ya es que esta en los hangares Me hace falta almohadilla Que hay un humo Mochila del 3 Aquí hay muchos humos muchachos Acá hay un cargador Ah no, yo los necesito Cuando le dicen a uno así, aguanta uno como cuerita y pegarle una matada paque Marco ahí, aculata Toma este, Miguel, toma dinero Silencio, para la muerte silencio, no te debes de acá ponerle, estaba buscando todavía Ya, ya, toma Miguel, toma toma John, cuanto humo llevo? Migo no Dos Llevo un tos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por ahí, ves Muerte, no acabo Este Ay, si es malo, si no hayan carro, malo, que hacen bulla Malo, malo, el diable es malo y nosco Malo, no lo hacen cobertura Tráigalo, tráigalo, tráigalo Pesca va el niño, están Tu frío Que corran y bien Lo matan Ahí había otro Compensador de ARQ, muchachos, si alguien lo tiene Ah, bueno Va a quedar con las ganas de la armadilla No, no te esperen Ya, vamos a loote Vamos a loote Bueno Quien sabe Quien sabe Vámonos, cada uno en un carro. John, súbase a ese conmigo. Vamos al trocito que iba a haber gente. Bueno, vamos a la munición. Para acá en las rocas. Una vuelta por atrás de las calles, ¿o qué, John? Sí, las ves. Tiro poquitas. No, acá están los otros. El silenciador, ¿no? Ahí, guíle ahí, guíle ahí, guíle ahí. Ahí entró John, invítenlo. ¿Con qué? Usted. Es como yo hubiera acabado de conectar. Vámonos. Vamos a buscarlos. Así nos muramos. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Es que le da la vuelta. Como 10 vueltas le voy a sacar. Está buscando silencioso. Esa es como que sin lootear Ahí ya Ahí donde está la gente Y la gente que pues No, la gente donde está Voy a buscar nomás Ahí no encuentro un chaleco El 3 por ahí de sobre Oh Salió Rambo a buscar la gente Eh pero si de bueno Donde está la people pues Me quedamos en toda la mitad Que se dice viejo Mauri Todo bien gracias a Dios Como vamos pelado ¿Qué está haciendo? Mori Clemente, Alfredo, Jesús Le gusta el directo Tengo un carro, Lupe Por acá arriba Me va avanzando Por acá arriba avanza un vehículo Tengo otro vehículo Acá tengo otro vehículo Pero como Ah, ya lo escuché No, yo tengo otro acá Es que no lo veo Uh, pidieron tanqueta Por eso tanqueta Ese viene loop Informa Viene auto ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí, por ahí Por ahí, por ahí Más, más Más por la pista Van a los drops Van a los drops Sí, sí, sí Pero sigue en derecho No, no, no No, no, sigue ¿Seguro? En la caja hay uno Ok, ok Un vehículo se cruzó por acá Vas por aquí, vas por aquí Vas por aquí Tiene tiro el del drop ¿Hay gente en el drop o no? Sí, sí, sí Tiene tiro El drop le caía por atrás Como le gusta Tiene MC ¿Sí lo escuchan? ¿Está dentro de una mochila del tren o...? Tiene, necesita mochila del tren Ah, pero que hay Eh, vamos ¿Fueros otros drops? Ok John Vamos Sigue, sigue, sigue Sigue Pura muerte No se vaya a quedar Ay, como se está en el lado Por eso el asiento Me pido oje Nooo Rosa Ojalá el que quiera Tengo silenciado El rifle de López El rifle de López El rifle de López El rifle de López Ajá Aquí está, aquí está Gracias Llegó carro arriba O fue mi parecer O fue muerte No, muerto, muerto No, yo estoy lejos Por aquí abajo No, no, sí Muerte está lejos Fargo rampé El rifle de López Muerte, usted es el que está disparando Sí, yo estoy disparando Y vamos Corre carro, ¿no? Aca hay auge, acá hay auge Vamos, sale de aquí, sale de aquí, sale de aquí Te van yo, pero este huevo, no deja a on José Secler le gusta el director Cara de gato Súbanse, súbanse, súbanse No, yo voy a un hueón A pelear aquí Me pelean de una vez Es que yo voy a estar Vamos, vamos, vamos A mí Ahí viene el carro Me voló el casco Ajá Sí, sí, lo veo Te voy a ir detrás también Necesitamos salir de aquí Necesitamos salir de aquí Sí, sí, sí Muerte ¿Qué pasa? Necesitamos salir de aquí Quiero un casco, chicos Oye, ya que uno de ustedes había muerto No, no, no Fuímonos, fuímonos Nadie ve un casco por ahí Fuímonos Está por arrasar la tanqueta Tranquil, está bien Dispame, pío, dispame, pío Aje Ya está casi para romperse esa tanqueta Tenemos que cierre Bien Uno que baje aquí Uno, uno Otro que se haga por acá Tengo un casco La tanqueta no será rompida Aparte, ¿qué es ahí? Escuché la tanqueta Pero eran dos, no Eran dos tanquetas Ya la veo Viene de frente Hacia mí la tanqueta Ok La apagaron Por aquí Ya la veo No tengo casi No tengo que irme a las muertes Ya muero Uy, hay uno por acá abajo, creo ¿Quién fue que vivió? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba de atrás? Hey, va a pasar el carro por aquí, John Por mi marca Sí, sí, sí Uy, nos cayeron los drops Ni encima, sí A ver, yo estoy completo Ya Necesito casco Ni todas las verdes Tiene la P90 por acá, alguien Esos manes de la tanqueta Viene, viene el carro por acá Viene el carro Viene el carro Está reventando ese carro Ya lo tiene, es un berseño Reventenle la llanta, reventenle la llanta, pi Que su madre está fuera de zona, pi Está fuera de zona, sí Sí, sí, sí Me está disparando ahí abajo Calma, muerte, calma Tiro algo Muerto En el rojo, en el rojo, Miguel En el rojo casco, el 3 John, róteme un poquito por derecha, por favor Blaco, yo le estoy diciendo que rote Ahí está jodiendo a mí Ok, lo marica, el cirano es de 4 Vienen rotando No, vienen rotando por derecha Está ahí Y pilla No, marica Es que Ah, Dios Pero, ¿para qué se quedan luteando tanto? No, no disparan ni siquiera Tienen uno en derecha y otro en izquierda Yo tenía ese 4 John, lo tiene en el frente Ojo, lo baja Ojo que se manja la opinión de usted Acuéstesele ahí en el de adelantico Recargue John Eh, ayúdenle a John, huevones Que nada están haciendo ahí Epa, epa Ay, ayúdenle Yo empiezo a manejar el tocado No, este muerto Está ahí, está ahí John Está ahí, suave Está ahí No, madre Casi Marte, ¿para qué tiene el car, hermano? Ah, te creo 4 balas Yo tenía balas en muerte Luteme Muerte no sabe ni qué hacer De lo azarado que Ay, Diosito Esto es mucho No, no Ahí no es que hizo muerte Y se tiró las dos ganas De zona para él Buenísimo, amigo Está ahí Está ahí, está ahí Está ahí Muerte, pero Ay, mano ¿Qué hace, hermano? ¿Qué hace, hermano? Izquierda Izquierda Izquierda, Martín Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Marco, ah, también se tiró la educación Día, aquí, número No se economy Está ahí Manco Casi acostado ahí Usted muerte a mí me cargó mal el lobby como todo nuevo listo ahí sí ya me cambia esa ropa fea que tengo el show me salió una actualización está actualizando ahorita a mí no me ha salido no es que salió un error desconocido y tuve que cerrar el juego yo también a ver no es que salió una actualización y juez manos manos nada que les actualice muchacho ya estoy entrando ya estoy entrando también ok bueno todavía estamos en 1.9 no se ha bajado más el KD este man no me siguió mandando nada no 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 esto fue menos 2 2 2 2 2 2 2 yo dije 3 falta 1 falta 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 12 12 15 14 15 16 15 16 15 20 17 25 25 20 21 22 Es que no hay otro lugar donde caer Aquí nunca hemos caído Aquí nunca hemos caído muerto Ah, eso es para que te se peleen el luz La pena que se paga Ahora que no encuentren nada Yo no veo uno a la izquierda, ¿no? Ey, John, ojo que lleva dos Flaco con usted Van arriba, van arriba No, señor Ahí no que llevan 24 AWM aquí Como que no hay nada, muchachos, ¿eh? ¿En serio? Mira, grosa Dale con el 3 Casco del 3 ¿Qué más quiere? Claro Mira Mochila del 3 Si, yo yo, ¿qué sí hay? Oh Mira M4 AUG Ya La matraca loca del 7 ¿Qué más quiere, John? Pilas que los manden, pilas que los manden arriba Quieren pushar a estos Más que ellos pushan Ahí Ahí están apuntando Ahí están apuntando Ahí están apuntando Ahí están apuntando A las 3, a las 3 Dale Segundo piso No, 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 hay que guardiar más a derecha No, no, hay que guardiar más a derecha A ver si les llego Ahí miren, que no vean Que voy yendo A morir Muerte, relaje, relaje Están por mi lado, están por mi lado, muchachos No, 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 no Te vas a oír uno a muerte Tiene tiro Uy, no cayó Voy a avanzar Si viene en pi Voy, voy, voy avanzando Voy, voy a avanzar Y este Está al fondo, está al fondo Está al fondo, está al fondo Quiero el chaleco Sí Déjame las balas John, no sé Ya ni muy de frente, flaco No, no tiene chaleco Está basura Ahí falta, falta gente Falta gente Sí, está al fondo, está al fondo Aquí Faltan dos, faltan dos Ahí hay uno No sé dónde está el otro Por eso, por eso Pilas Ok, creo que el otro está aquí Miguel, tengo que tirar el humo Tira el humo aquí adelante En la marca azul Antes que se nos vaya No, 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 no Minirá Que trabajo, que trabajo, a ver Esla de, esla de Así que mira ¿Qué es? Espera Se va Fas No, 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 no... ¡El otro lado ya está ahí! ¡Oh! ¡Ah! No, 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 no tengo humo, no tengo humo Yo estaba como chiqueado Ah, no, que no tenía chaleco No, pero por ciencia nada, porque... Como los pegas de sabroso ¡Ay, marica! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Y se le va a venir! No, 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 ok, estén seguros ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Por mi lado, Lupe! ¡Muerto, Loto! ¡Buena, buena, buena! ¡Ah, qué asurado! ¡Lo que me estaba, me agarró recargando! ¿Por de dónde lo mataron, Joan? Está allá abajo, ahí, espero que yo tengo balita No, 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 si no, es que dónde le dispararon, huevón ¡Ah, allá abajo! Ahí abajo, ahí abajo, de la patrimonía De la patrimonía, debajo, debajo, debajo Pues ya lo maté Mucha basura, pa' punta Bueno, vamos a buscar gente Para que este güey no expecte mucho Vamos, vamos, vamos ¿Quién es este otro? Vámonos 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 Se explotó que hubo un cúcuta huevo A qué horas Hace tres horas Le fue diciendo que se presentó bien Estación de servicio de cúcuta Un bombo de gasolina Sí Ah, una empresa de plástico Resolviendo Todos somos un team Viejo Marcelo Este carro se quedó maluco Para andar aquí Bueno lo que fue Muchachos Deje, 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 deje delante Pégale, 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 pégale Pégale Y tenía escopeta. Puro muertes, mira. Ay papi. Cuando tengan CAE de 2 me dice, blanco. Vamos Nicky. Vamos, vamos. Subale muerte, subale, subale. Marta tiene 11 por su izquierda, uno. Por su izquierda, Marte. Suba izquierda. Ahí está, Marte. Este weón se va a dejar correr del otro. Eso sí. Ya está, ya está, ya está. Ya anda, ya anda, ya anda. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. En auto, en auto. Marque. ¿Por dónde? El laggeado. El laggeado. El laggeado. El laggeado. Está de 4. Aquí no me encamioné esta camioneta cuando cierre. Necesito una amplia ADR. ¿Quién habla? Vamos a ver ahorita una partida Así nos maten Con pistola y franco ¿Qué dice? Vamos a una partida así Buscamos la Scorpion O esa otra automática ¿Me queda un carro? Mira el 4 ¿No hay una mira corta ahí? También, sí Sí, quiero Hay una del 4 acá Tengo la del 4 en la Uy, ahora encuentra 24 1x2 Está bueno Ahí hay pastillas Agarre, papi Agarre Hey Marcelo, ¿de dónde eres, bro? ¿Quién se queda? ¿Quién se queda? Yo no me quedo Vámonos, vámonos, vámonos Migue Fuímonos, fuímonos, fuímonos Vamos a ver cómo maneja a muerte ¿Qué parte? ¿A dónde? Ahí en 165 ¿Qué va a ver usted? Ahí en el arbolito Aquí al frente ¿Aquí al frente de nosotros? ¿Qué? Arriba No veo a nadie No veo a nadie, yo No veo a nadie Ahí la corriente Ahí la corriente No esperemos Lo va a haber muerte A ver si sí Subimos, ¿no? Subamos Las huevas Para manejar, ¿no? La bulla Vamos a ver si vemos el que dijo John Dale ya ¿Ah, eso es un bot? No No, no, siempre vaya yo ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? El carro Eso es un bot, yo creo No, llevo yo y lo bajo No, 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 no%, no, 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 no sucede Listo La calidad Oh, y ahora ¿Quién puede ayudarlo? Bueno, voy a ver mi trap Creo que he caído por acá Creo Ah, no No está ¿Por qué no se escuchan disparos? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Están puros alejos Miren, ya acostaba ahí Uy, uy, me llamaron Vamos, vamos, vamos Eso fue en cobrería Carroña, carroña Sí Corre, perra Corre, corre Ah, pero era un bot, bro Era un bot Por robarle aquí la muerte Buenos Aires, Argentina Oh, guacho Buenísima, bro Buenísima, bro ¿Y a qué juegas, Marcelo? ¿Juegas alguna cosa? Al Warzone Al Free Fire Al Fortnite Al Apex Valorant Buggy Cod Mobile Cod Mobile ¿Qué más juego me falta? Pasmofobia Fall Guys Fall Guys Fall Guys Uy, aquí el frente mío Uy, uy Está gratis ahora Hace rato lo tengo, Miguel Me extraña, viejo 500 años Hasta muerte ha jugado con nosotros Fall Guys Ah, ya está el drop allá Ya lo vi Ah, güey Lo veo, lo veo Allá No se los tiene El flatán Tenemos abajo Creo En los edificios Lupa Call of Duty Warzone Está cero Si no quiero Uy, tienen de izquierda a muerte Sí, pero está lejos ese man El red de Redemption 2 Yo tuve el 1 pero en el play ¿Estás bajando, Lupe? Sí, jodió Mira, me pide Vamos por ahí, es Siona, mi emoción ¿Por qué parte? ¿Derecha o izquierda? No, no dispare, pi Déjate, pi Deja el miedo, pi Estamos pushando, pi Hay que ir allá Ay, ¿cómo es el online de eso, viejo? No sé si no me lo sabía Pero hay que bordear eso Ya me metí por acá Eso, Martín De frente para el lobby Muy bien Al lobby, al lobby, está aquí Me tiene visto, ya me tiene visto ese man Claro, po Si te fuiste por allá, po Como que no, pi Mira que sí, pi Para qué se va por ahí, muerte ¿Cuántos habrán ahí en la marca de muerte? Uno o dos Yo vi a uno Pero son dos allá Donde estaba una marca Bueno, vamos a pusharle a estos manes aquí Ya Lleguenme No lo veo, me está disparando de todos lados Sapo No lo veo, así me dice Que los marcan ¿Qué avanzas? Acá está Ay, esto es mucho tonto ¿Para qué se va por ahí? No Arriba todavía, Lupe, se llama Ya no, ya no, ya no, ya no, ya está arriba Ya está arriba Cuando se van a te van dos Oño, marca Ay, muerte Porque la caga mano Cuando la estamos así ¿Para qué se fue por ahí, muerte? No, no, no De huevo, no Como íbamos de bien Nah Esas puchas esas Si pérdeles es dar Nah Ready 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 A ver, dos muerte Queremos una explicación lógica y válida Porque se fue por allá Si dijimos que íbamos a burpear Mira el caballero y el alemán De frente ahí con el orto abierto del todo Mira el caballero y el alemán Mira el caballero y el alemán Quién es lo que hace ¿Cómo te va a hacer? ¡Incredible! ¿Qué? 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 pero a mí me gusta mucho ¿qué te gusta mucho ahora? ¿cuándo sale el GTA 6, bro? ¿han dicho cuándo sale? ¿qué te gusta mucho? ¿qué te gusta mucho? ¿y si promete el GTA 6 o no promete? ¿cuándo sale el GTA 6? ¿cuándo sale el GTA 6? ¡cállese de basura! ¿que la daño ahí la jugada? yo no sé por qué se mandó de frente a muerte a Lugia ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡4! ¡4! ¡Calponcito! ¿cuarto no? Solo un tin 500 de pino 2 3 1 2 3 3 7 9 No creo que lo huelgue porque te das muy parchao. En la vidriera hay uno, en la vidriera hay uno. En la marca también. ¿En dónde? ¿En la vidriera? ¿Eso qué es? Cuando quieras broleas aquí. Aquí también hay uno. Esas especificaciones de muerte, ¿en dónde dan? Pero en severo. Arriba. Ahí otro abajo. ¿Cuándo está? Joder. ¿Tienes tiro? Ahí es mi marca. ¿Cuál? Mi marca. La cabra se cae ahí a este. ¿A dónde John? Cae ahí otro. Sí, 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 sí. Por ahí cayó uno John. Cayó por esta casa verde por mi marca. Fíjense. No sé si ahora ha roto con estos otros John. ¿Quiere pasar o qué? Sí, va a pasar. Vamos. 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 Lo veo, hay uno acá arriba. Mi marca. En el techito. Está arrastrándose. ¿Vale? 24 John, Oscar. Cojo uno. Ok. Yo sabía. Yo sabía que iba a estar ahí. Tranqui, que aquí no me tiene en ángulo ya. Charrata. Se tiró. Sí, ya. Se tiró, se tiró. Se mareó. Se ató del bordito. Ah, es que son dos aquí. Sí. Ajá. Ya no me habíamos rechazado. No, un par de robos. Con los camperos. Todo a Marte que está detrás del murito. Mándesele, mándesele. Ahí uno. ¿Sabe jump? Sí. Acampiaron bien. Acampiaron bien. Acampiaron bien. No tenía chaleco tampoco. Uy, no, pero lo bajó. Pero feísimo. No. Era mejor que hubiera tirado con la poronga. Hubiera sido mejor. ¿Qué pasa en los paella? No. Qué hijo de puta. Tenía una bursi con 20 tiros. Y tenía la poronga grande como con 15. No. 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 ¿Puede full campear? Ah, no. Feísima esa campeada que nos pegara. Vamos allá donde le gusta yo. Sí. No, mi hayan pero están, ¿sabe? Sí. ¡Suscríbete! 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 Estos benditos drops Aquí hubiera que cogiera los drops Y ganara Pero coge los drops Y lo matan de una Supongo que se usa ladera Una del 6 ahí Vamos a por ella Otra del 6 aquí Cuando usan la M24 No sienten como que la bala avanza menos que con el car Yo siento como que hay que subir más la mira Para poder que la bala Llegué más Aquí Bueno y el carpa ¿Cuándo flaco? Se cae ese maldita sea Ey, ¿quién tiró? Cuidado a tocar Yo estoy en el cofón Llegué más Ahora ese es el problema No hay calor El Luterman de John Yo lo veo moviendo esa muerte Mi hijo Que me quiere a su lado ¿Por qué no dices muerde acá? Me vas a cogerlo para matarlo Mato, mato Mátalo Palo, palo, palo Sí, 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 son dos Este quiere De acuerdo Vienen acá ¿Será que están parados de pasar por la carretera? No creo Antes voy cortico, John ¿Cuántas llevan? En esa casa, en esa casa de frente Pasan, ¿ah? Y vienen, vienen, vienen ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen, huevones? Pasan ya de los carros Están bordeando, están bordeando Un carro y moto Chupa John, en la casa de oficio donde tú estás metido Al lado Hay como siquiera una, doscientas balas Espera para que vaquen Acá también donde estoy yo Hay también balas En casa de oficio Ya la encontré, chupón Ya estoy Opa, ¿de dónde? Ya lo vi No se ha visitado Lupe, por lo menos le pones silenciado a esa cosa, ¿no? Por aquí ¿No le puede disparar a esa mano? Tiene tiro Voy, 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 voy Una cabeza Voy a... La cabeza del Lepe No, no, no Muerte, muerte, muerte No, puche Ay, este es mucho tonto Tienen drop, tienen drop Estamos jugando con trono de los perros Destruyen ese drone Si pueden, por El otro no lo veo Mi ponte está Lo tengo, lo tengo, lo tengo aquí arriba Ya lo vi Muerte, devuélvase que le van los dos ¿Tiene tiro? Eh, están tirando de atrás Listo John, marca naranja Si le das a vaya, remates a basura Se me fue Se me fue Se fue en moto El de la moto El de la moto El de la moto Va a ir a parar el punto naranja Jamás se me la fue a llegar Ahí Se va el otro, se va el otro Yo no puche más Tranqui No, 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 no No se haga matar Si voy por esto Es campado Ya me toca meter Meca por debajo De la piedra Cúbrese, cúbrese Si, ahí están, ahí están John, le va uno por aquí Le va uno arriba suyo Sabe que hay dos allá Y se queda Y se va por allá Qué rico de puta ¿A los dos o uno, Lupa? Uno solo Lo otro está toqué Lo otro está toqué Lo otro está toquéísimo No se puede afagar Está parando acá arriba Ay, pero este No Estoy, 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 estoy Se me vino Está bien, está basura ¿Eh? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¡Arriba! 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 ¿Qué tienes arriba, Lupa? No, maricas Pero es que ¿Cómo se va a bajar muerte así, huevo? ¡Hum! ¡Nah! ¡Muerte! ¡Pero pa' qué se regala, marica! ¡Eh! ¡Eh, que se regaló follón! También ¡Nah! Huevones Eso era pa' matarlos con calma Esos manes súper malos ¡Nah! Ganemos el último ¿Qué es este parcio? ¡Archivos! No No Esa más de 25 Lo admite 25 MB ¡Ah! ¡Ready! 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 ¡No! 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 O si quiere le hacemos el ¿Cómo es que se llama el team? Para que los pasemos por ahí más rápido La doña fue que se durmió ¿O qué? Que nunca volvió a decir nada A cerrar Parcero ahí Marcelo ahí Pero aguante ahí Bien bro ¡Ey! ¡Rivero boca! ¡Rivero boca! ¡Parte aquí! Sería para mostrarle porque 6K y todo eso le están importando Yo tengo que dejar ni siquiera abrir otro programa porque se me la ya la pesita Me gustó esta squad de mancos Solo boca, bien alguien No que descanse este pobre huevo Hijo, mañana, si quiere en la mañana para que descanse Lo hacemos en la mañana De su madre Ey muerte, no la sigan cagando Así a lo bien, en serio Ey creo que tengo uno abajo mío O es mi parecer No, soy yo creo Ok Soy yo creo Oye Ey hombre, ¿qué es la llamada? No, no tenía otro lugar donde cae De Medellín De Medellín Güey, de Medellín El parcel Se llama amor incondicional El mirando Él mirándone el aire ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Yaii, ¿por qué me va a luchar fe? Ay, mi puta Oye, señor... Te marchas el dron, caball Fue de su anak bebas, es imposible Lo va a botar a borde, No, también Medellín, en Medellín vivo ese güey, bueno, exactamente en Medellín no, pero sí, 40 minutos. En Medellín, en Medellín, en Medellín, en Medellín, en Medellín. Yo la verdad quisiera ir a Argentina y haber un partido de boca ahí en la bombonera. Los troncos. Oigan a este mar Cantar Ya se acerca Noche, güey Ya se acerca Navidad Ah, no, pero es con esos Para todas las Gallinas Con el consencho El regalo de papá Mirá ese Es llamante Como es acá todas las Las cosas Ahorita no sabe lootear, lleva ¿Qué necesita? Manos Manos, necesita este petardo No, no, yo voy a poner La del T que me ha pedido No, 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 no No, 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 no ¿Oigan? ¿Oigan? ¿Qué? ¿Qué voy a? ¿Ahora volupe? ¿Cómo que se va a jugar con la muerte? ¿Con la muerte? No, ¿para qué jugar con muerte? ¿Ahora ni que se me van a los tiros en la cabeza? ¡Pará, bolu! Pero para que le haga más efecto Lo voy a echar en el sin esquina Así, ¿verdad? ¿Cómo le aclara el...? ¿Qué está buscando, mano? Ah, yo qué putas Voy a saber qué se hizo, mano Yo la suelte ya por ahí Es que te marca Pero esa marca está media rara O yo no sé si fue la actualización De mierda O qué sea Las marcas duran como 15 segundos nada más Esas Uy, yo tengo aquí Comidita paurita Recién llega el delivery Imagínense Y no, yo mate a ese puto Y me esperará a su madre En serio Dígame a qué hora le queda fácil Me dijo si quiere mañana Si no puede mañana Pues le hacemos ahorita Yo no tengo problema Ay, casi me va a poner una baba Me quedé con las ganas Fue de conocer a Dieguito Guacho Oh Oh Un voz de satiran Pero Tengo que ir a conocer a Riquelme Román 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 ¿Riquelme? Más de Nunca encontré esa mina Sí, mejor dicho Cortinio, marqué 2 del 4 No, no, déjelo, déjelo A mí el sería animal Tengo una del 4, pi ¿Para qué mate el 4? Con esa tiene No, porque no ve Con la del 4 no los ve yo No le alcanza Y tus ojos A ver, dice Comunicado urgente de los lobos Ah, qué miedo A ver, qué pendejada Por acá hay muchas Salud, hay cositas Varias Eh, deja de estar disparando Se desvía Lupe Ahí voy pelicado Silenciado Si no está silenciado o no Diego Armando Maradona Es más grande el fútbol Bueno, pará Pará Son dos Dieguito y Pelé Ya Venga, sí Pegué este también Oye Pegué esta, mira Sí, pegué esta por quince Oye Aquí trae el ocho Hay dos del ocho, ¿verdad? Ya, pues tráigala Porque yo voy recto ¿Vas a ver y tú? Ya, yo la meto en ese recto más bien Sí, voy a ver y tú A ver esto ¿Dónde es el cara? Ahí en ese Del gris Hájelo ahí Epa Ahora sí Carro, 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 carro ¿Cómo? Muerte, ¿usted tiene mira por cuatro? Bueno, yo le llevo la por ocho Y me pasa la por cuatro No, qué boludo No, yo le llevo la por cuatro Ah Deja, todo ahora A ver la mira, ese puto Mira, aquí hay un car ¿Qué? ¿Qué dice Miki? Sí, 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 sí Una marca de Sean Dejéla del 4 y dejéla del 6 A usted a usted le gusta buscar camorra ¿Dónde está la por 6? La por 4 No, había por 6 No, boludo, que la cogió Sean No, hay una del 6 Aquí al lado de donde está el Lupe Hay como una especie de remolque Va Dale, 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 dale No, yo también, obviamente 100% maradona, pero Hay que desprestigiar lo que hizo Pelé también Hay que cierra para la loma del orto Voy a ir aquí a 5 segundos Vamos a ver acá ¿Se caece en mi frenchi? Uy, ¿qué pa' qué, hombre? Oh, que están disparando, hombre Ya no estás más a mi lado Cuidado, corazón Mi mente es solo 10 Solo 10 Solo 10 Uy, que fue eso Unos besos que te da La muerte ¿Quién tiró eso? 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 Para mentir Hasta que lo bajan Es la historia De un amor Ahí vamos aquí por derecha Nada En este mundial Le voy a hacer juez a Argentina Quiero que quede campeón Siga soñando Boludo Colombia no fue al mundial ¿Quién? Colombia No te digas eso Estuvo en la casa con Perú No te digas eso Muerte, si no hables mucho Que en la primera ronda lo saquen ¿Oye? ¿Quién dice? Pero al menos fue al mundial Entonces si es que llega a perder Pues si a calentar silla ya Porque es negro Porque le tocó Para lío ya Quien diga que Ecuador elimine La fricción del mundial Eh, claro Va con el manto a miso Sí, pero más atrás hay otra ya Están las de nosotros pues M ¿Xuedes ¿Xuedes? ¿Xuedes? uy 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 que fue, sacalo por esta el producto es el drog, porque ya el drog lo cogen allá arriba ahorita cogen? si vamos a dejar la munición por 355 habían disparo me ataque el lu me va a sacar mi bicicleta detrás la colina y que por qué están separados porque el luke ya activó el hack para correr más rápido Miguel viene al lado mío al lado suyo viene su amor el triste de Miguel vaya coja vamos a puchar vamos a puchar papi vamos a puchar, pero vamos a puchar bien voy de la otra colina lo vea, lo vea, lo tengo, lo tengo a tiro me supongo que va a ser boya aquí no hagas boya, no hagas boya, no hagas boya no hagas boya, no hagas boya no hagas boya mate en ese punto, hombre se van a puchar bien se van a poner moscas estos peo ahí una piedrita allá uy, no le pego nada ahí he batido se entre te a 보는 me acho que no, no hagas boya pasa nada pasa nada toca no hagas boya no hagas boya Se me lo bajó aquí, ya le ha tocado este hermano Son dos, ¿verdad? Sí, sí, sí Cállense Hay gente ahí? Está bajando, está bajando, que tú bajaste ahorita este Miguel Ahí tienen a Molotov ¿Dónde están? Dentro de la caseta ¿Entró? Uy, de frente a Luper Yo si no, yo si no lo fallo papis ¿Qué armará la del drop? ¿Qué armará la del drop? Que esta basura no la tiene Va a subir ese man por aquí, el que está abajo Ah, P90 Hay P90 en el drop, el que la quiera Coja el pin, coja el pin No, a mí no usa puta arma, tiene muy poquitas manos Ayúdame, parlo de todos lados, ¿para dónde fue? Ayúdame ¿Cómo va a saber? Qué pasa Ya vás Lo ve ¿Tío? Lo va a ver Creo que está en el muro Está en el muro ahí Y el otro está más atrás Me viene subiendo un carro ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo, está 200 y pico el ping y tal que se me laguea, está pendejado Están bajando, están bajando Ya quedo... no sé Están aquí en las casas, están en estas casas Se me está lagueando esta pendejada A punto y... Ey, pero Baité, pues... Ya hay uno, ya hay uno ¿Qué? ¿Ese man qué? Baja, baja, baja Va a venir uno por aquí Va por aquí, va por aquí uno Oye que hay uno ahí en la izquierda Hay uno ahí en la piedra Hay uno afuera de zona Mira ese man, está montado Lupe No, mira ese marica, no pasa... Ay, atrás Tico, hay gente fuera de zona Marica, pero quédese en el humo, huevón No, 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 si ese man ya bajaba No, no, no No... Baja uno por aquí No, 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 no te lances, no te lances, no te lances Está subiendo más Ya, 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 ya Lupe, en el marco amarillo, marco amarillo, marco amarillo No tengo, no tengo, no tengo Me tienen aquí muy cubierto La pofra Tírate, tírate, tírate No... Ey, se van a quedar en la puta piedra, en serio No, pero es que ya pa' qué Porque no avanzan, hombre Háganle yo No, maricas, es que el último se quedan muy ahí No... En el humo, en el humo, hay uno Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Tienes humo Tienes humo No tengo humo Tienes humo Sí Tanto no los pueden matar los de atrás Sí, oye, los de atrás no le pueden disparar, no Sí, les están tirando, pero no le pegan La piedra No sé si corre, no sé si corre, mira, atrás es el del izquierdo No sé si está certero, yo nomás corro Miquel, no apuntes así, menos Primero ubíquelo en tercera Uy, uy, P90, 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 P90 Uy, pero esos manes no fallan, hombre Esos manes no fallan Esos manes no fallan Por razón no los voy a matar, esos manes tienen una piedra ahí, oh Segundos, bueno, mañana le damos Bueno, dos pollitos hoy Le digo, le tiro muy buen humo a John y la torta sale el humo Y ese hueón de John tiene que mejorar Pero muerto y apenas 48 eran Así no podemos Abre de plata Abramos una cajita, a ver antes de ir Tick, tick, tick Una cajita Una cajita Eso No Esta cochinada Esta cochinada Esta cochinada Bueno, espero tenerte por aquí, bro Que descanses Bendiciones Y yo me retiro Chao La cajita